Hola, mi nombre es Rafael Peral Sorroche, soy el Secretario General de Agricultura y Alimentación de la Junta de Andalucía. En primer lugar, quiero agradecer a la red Innovagro el premio que nos han dado por nuestra iniciativa de los observatorios de precios y mercados de la Junta de Andalucía. Pero quiero deciros que por parte de la Junta de Andalucía, por parte del Gobierno andaluz, estamos muy comprometidos con la digitalización en el campo. Creemos que la agricultura del futuro, que en realidad no es del futuro, que ya está aquí, va a ser un elemento que va a cambiar sustancialmente la forma, no solo ya de producir alimentos, sino de ver la agricultura por parte de la gente que ahora mismo está fuera de este sector. Y nosotros hemos empezado con una iniciativa que va creciendo además año a año, en la que tenemos además muchísima ilusión y en la que nos estamos centrando fundamentalmente en una cuestión que entendemos que es prioritaria, que es la transparencia de los mercados, el hecho de que cualquier operador de la cadena alimentaria, de forma totalmente gratuita y de forma totalmente abierta, pueda tener acceso a los precios de nuestros principales productos. Al final la variable precio es donde se concentran todos los aspectos relacionados con la oferta y la demanda, tanto desde las inclemencias meteorológicas que tengamos a la hora de poder producir de un año hasta los gustos de los propios consumidores y por eso hemos pensado que es fundamental dar la máxima información desde este punto de vista. Además lo hacemos con una metodología muy rigurosa que por un lado facilita la precisión del dato y por otro lado facilita la confidencialidad de aquel que da el dato. Desde aquí, desde Andalucía queremos animaros, por un lado a entrar en nuestro observatorio, a que lo conozcáis, a poder incluso si lo necesitáis ponernos a vuestra disposición para iniciativas que tengáis similares y por otro lado animaros a innovar en el campo porque ese es el futuro que tenemos que darle a nuestro sector y es desde el que además vamos a poder conseguir que la gente comprenda realmente qué significa la agricultura para cualquier ciudadano.